Me llamo Dunia Medina Moreno. Para mí fue un placer haber participado en el seminario Gobi Lenin 2021. Se busca identificar, nutrir, enseñar, inspirarte, formarte con el fin de promover a que se tomen acciones para un cambio y plantar cara a esta epidemia social comunista que solo trae muerte y devastación a las familias. Gracias a CABAL y la CAS por ser parte de generadores de cambio e impactar positivamente en el mundo. Gracias a CABAL.